Buenas, ¿cómo les va? Bienvenidos a mi canal, yo soy Joel Abad Una semana más de vivir en Ciudad de México Una semana más de video ¡Cómo están ustedes! ¿Cómo les va el de hoy? Espero que muy bien No me dieron ni ideas para qué poner de fondo De cómo hacer mi setup Así que déjenme ahí en los comentarios Esta semana estuve dirigiendo, dando clases Les estrena una obra muy pronto Que ya les voy a estar realizando para que la vayan a ver Pero antes de empezar a charlar Saben que tienen que ponerse un setup Y hacerse sujo el momento de la semana Que en mi caso es Macha con leche de almendras Como está siendo como fresquito Acá, lo cual a mí me encanta De hecho yo estoy con pijama todavía Porque esta remera es una remera de una obra en la que usé Dije, no me lo voy a hacer frío esta vez Voy a hacerme algo calentito Y tome una muy buena decisión ¡Ya está bien! Ustedes que están tomando Whiskycito, fermecito, mate, té, café, chocolatada Agua, gaseosa, soda Quiero que me dejen ahí Cual es el momento de la semana Que es como este momento Que tenemos como para compartir ¿Qué vamos a hacer en el video de esta semana? Voy a reaccionar a Caro en la semifinal de la academia Caro ya pasó a la final Yo no puedo entender Cómo casi se va con Jessie Eso es una falta de respeto ¿Qué vota la gente? Yo no lo puedo entender Me gustaría que me dijesen ustedes En los comentarios Si se les ocurre Si tienen idea ¿Por qué? Porque yo ya no lo puedo entender El hate que le tienen a Caro Ella creo que ya demostró En todo el recorrido Del certamen Que es increíble Que cada cosa que le pusieron Lo hizo Con errores Obvio Con cosas a mejorar Obvio Están ahí para eso Se enfocan más En tenerle hate a Caro Que en darle amor a su favorito Ustedes no tienen cerebro Cosas que tampoco voy a entender Por eso el mundo está así como está Porque si esa gente Gastara tiempo En ser feliz consigo misma En hacer algo que les guste Que lo haga feliz En apoyar a su cantante A su actriz Favorito Lo que sea El mundo estaría mejor Pero no Se fijan en lo que no le gusta En lo que no quieren Y van Comentan 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 Porque tienen deditos No lo entiendo Porque yo sin algo no me gusta No gasto tiempo en comentar Sigo de largo Y ya está Lo importante es que Caro Llegó a la final Así que todos y todas A votar por Caro Me gustaría que llegue A un cuarto o tercer puesto No creo que gane Tampoco quiero que gane ¿Cómo? ¿Cómo? Siento que Isabelle Tiene mucha gente Mario tiene mucha gente Mar tiene mucha gente Los votos de ella y Julio Se dividen O sea Sonora está dividida Entonces eso también Es un poco complejo Vamos a ver qué es lo que pasa Pero por lo menos Yo estoy contento De que ella haya llegado Ahora vamos a hacer la reacción Y analizar Esta nueva canción De Mónica Naranjo Que hizo Saben que me tienen que seguir En todas mis redes sociales Que aparezco como Joella Y suscribirse al canal Suscríbanse Así que cada vez somos más Para ustedes es gratis A mí me ayuda un montón Les doy unas segundas Para que lo hagan Antes de empezar con la reacción Ayer pensé que estaba dando mal Mi internet Mi televisión Y no Era parte de la apuesta Por ser en los años 90 Y por eso como esto Granulado tipo VHS Lo cual entiendo el motivo Pero me da como que Me molesta un poco El principio que tuviera Sí, claro No lo voy a negar No tiene que ver con Caro Tiene que ver con Esta decisión que hicieron Como de décadas Así como tampoco entiendo Por qué A Isabelle con esa canción Le pusieron ropa De flash dance A Julio por esa canción Le pusieron cosas De singing in the rain Como que hubieron Cositas raras Ayer a nivel A nivel de decisiones Artísticas No tiene que ver Con el alumnado Solo se vive una vez Siento un poquitito En un momento De inestabilidad Sí Pero no es grande Es un toquecín Y en donde la siento Cuando empiezo a hacer esto Solo se vive una vez A ver Yo me empiezo a enojar Con este señor Itán Con el puestista Pero no, no, no Voy a intentar no enojarme Lo dije en el video Que sobreviviré Lo dije en el video De la semana pasada Necesitamos cuidar Al artista Bien pensado, Woody No porque Caro Puede hacer estas cosas Porque se dedica Al teatro musical Significa que es fácil No es fácil Si yo hago una contorción corporal Automáticamente Esto se va a empezar A estirar Lo cual va a empezar A tensionar El flujo de aire Se va a empezar a complicar Y no me juega a favor Nada más piense Son como estas decisiones Que yo digo Ok, entiendo Mucho a Itán no le puedo pedir Porque él no es coreógrafo de musical Evidentemente es coreógrafo Punto Tampoco es puestista Porque un puestista Si tendría en cuenta La corporalidad del artista Perdón Porque yo hago puestas Y si cuido A la artista No la estoy defendiendo Estoy hablando técnicamente De por qué le sucedió Esa inestabilidad Que se escuchó ahí ¿Eh? ¿Qué me pasa contigo? Tigo Un nene Un nene Me encanta Porque él solo se vive una vez Estuvo más abierto Y ahora Nene Me encanta Porque ya acá nos demostró Una voz abierta Y ahora una voz con cuerpo A mí me queda grave esto Porque está compuesta Para canción de mujer Entonces todos los ejemplos Que yo les dé Los van a sentir un poco graves Ya tiene coreos Está moviendo Pero hasta ahora No volvió a tener Ningún tipo de salto Ni inestabilidad Me encanta Pero le están haciendo hacer cosas Que otros académicos No hacen Vaya, no encuentro fallas En su lógica Por eso yo digo Pongan a Otto Académico a hacer esto Solamente este inicio, eh A ver si pueden Hashtag Permíteme dudar que puedan Es hate No, es una verdad A la que más le complicaron las puestas En toda la competencia Fue a Karo No a otros ¿Qué me pasa? Que me veo colgada Tienen la diferencia ¿Qué me pasa? Cubierto El final Más a nariz Me encanta que Karo Use diferentes colocaciones Recuerdo Para la gente nueva Que recién llega Tenemos colocaciones Por ejemplo Más nasal Como hizo recién Tenemos una más cubierta Más aún O algo más abierto Son diferentes colocaciones Vocales Es a donde decidimos Mandar la voz O sea, acá está donde Karo elige O está donde los profesores le dicen Pero No muchos académicos Usan diferentes Colocaciones Y yo no tiro hate Se lo juro Porque aparte no estoy dando nombres Entonces si yo no doy nombres No tiro hate a nadie Pero si estoy diciendo verdades Y estoy explicando Porque esta señorita Si merece estar En la final de la academia Ni hablar que sigue teniendo movimientos Y hasta ahora No volvió a sentir Una inestabilidad Como la primera Lo cual bien Porque se recuperó Ni hablar de la energía Que está manejando Y su expresión Uy, qué sensualidad La sensualidad Porque uno puede tener mucha energía Pero solamente energía y fin No Ella va buceando entre Lo energético Por el estilo de la música Y aparte esa sensualidad Cuando menea la cadera Y mueve la cola Y si cierro los ojos Y ahora tu boca Pedirlo otra vez ¡Uhú! Fue mirando para abajo Mientras cantaba Y desde ahí abajo Que la voz anota Sostenida Genial Me dio algunos cries Entonces venimos viendo Distintas herramientas Vocales Ahí se le descolocó Un poco el para Cuando se te descoloca La voz No es porque Te desafinado Es como que Se cala un poquito Cuando yo digo Que se cala Es que está como Si fuese un poquito Más abajo De la nota Que tiene que dar Con todos estos movimientos Es normal Que te pueda suceder Idealmente Será que no suceda A huevo Debería no suceder Pero bueno Explico por qué sucedió Eso no es una desafinación Ay me encantó Primero Estoy sintiendo Mucho menos La respiración Es algo que le critican Un montón a ella Pero me dijeron Que en el show Arena Ciudad de México Que hizo en cambio no No se le escuchó La respiración Y mi amiga Que fue el domingo pasado A ver la gala de Disney Presencialmente Me dijo que no se escucha La respiración Entonces es evidente Que quizás El tipo de micrófono Y de consola Que usan acá Para que salga el sonido En la televisión Quizás haya algo Que está molestando Y además hay otro Pequeño detalle Ayer a Isabel Se le escuchó Un montón La respiración A Mar Se le escuchó Un montón La respiración A Edith Se le escuchó Un montón La respiración Seguramente a los otros También Pero bueno No me acuerdo No quiero mentir Solo una vez ¿Qué? ¿Me escucharon eso? Se nota sostenida Amplia Abierta Relajada La voz Fluye No hay tensión Esto no es Grito Es técnica Vocal Le gusta A quien le guste Le pese A quien le pese Y estuvo así Hermosamente ¿Se dan cuenta La diferencia Cuando ella está parada Y plantada? Es lo mismo que pasó Un sobreviviré El primer sobreviviré Se le descolocó Porque le hicieron Una serie Esa vuelta Y el segundo Que le hizo parada Fue impecable Ni hablar de la presencia Solo se paró Cantó Hizo así con el dedo Y emana una presencia Y un Estoy acá Soy una mujerona Empoderada Con todo E increíble No, 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 no Le sale increíble Y acá Le agregó Ese cry Se le da algo diferente E hizo una escalerita Uno plano Y acá Le agregó Me encanta Está respirando bastante Por la nariz Por eso se escucha Mucho menos Acá que la tuve Más como en primeros planos Pude ver por donde respira Cuando está en primeros planos Yo puedo ver Cómo respira Si hace moldura Bócalo o no Varias cosas Si hace acá Lo que sea Cuando está de lejos Es más complicado Poder verlo Bien Tien que ese O Hay también Una mínima descolocación Se empezó a mover Empezó a hacer cosas Hasta ahora Todo lo que venimos viendo De descolocaciones Son cuando Le ponen un montón De movimientos Me tienen tan agotada Ya se escucha La respiración ahí ¿Qué? ¿Vieron que ahí Hizo la nota Sostenida Impecable Pero también se hizo Más para atrás Que la primera No, 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 no Y aparte Los bailarines No se la están comiendo No es que ya está Quedando perdida Entre todos estos bailarines Y toda la puesta Y las bolas de luces Y las pantallas Ella está resaltando Eso no es menor Le ponen un montón De cosas a nivel producción Que vos resaltes Sobre eso No es fácil ¡Ay! ¡Me encanta! Ahí se escuchó La respiración Pero estuvieron muy lindos Y acá ahí puso un rolling ¿Qué me pasa? Y se sigue moviendo Un montón Y su swing Y su energía Maravilloso ¿Qué me pasa? Que me veo colgada Y no sé ¡Uh! Otro rolling más metió Y ahora Sí Mientras se mueve Estar estando todo Para la gente Que dice que ya no Es buena Y esto no es grito Se llama Belting Y está bien hecho El belting Esto no está gritado Porque no está descontrolado Se escucha con potencia Se escucha filoso Se escucha muy brilloso No está haciendo un mix Es otra herramienta vocal diferente Pero claro Si la gente está acostumbrada A escuchar reggaeton y trap No le puedo pedir Que su oído Se den cuenta De lo que es una buena cantante Porque claro Es mucho pedir Para la gente Que no se acostumbran A escuchar Bueros cantantes Y si se enojan Ni malas ¿Qué? Y la pose La pose ¿Cuánto tiempo la mantiene? ¡Paro heredio! Nah, nah, nah Recién ahí se paró Después de la pose Después de todo este análisis Después de todo lo que acabo de explicar Y decir Y después de lo que acaban de ver ¿En serio dudan De que esta mujer merezca estar acá? ¿En serio creen Que ella es una favorita? Tuvo las puestas más difíciles De toda la competencia Fue la que más tuvo que bailar La que más tuvo que correr La que más se tuvo que mover Entonces ¿De qué hablamos? De favoritismo Esto es talento Esto es disciplina Esto es estudiar Y si a ustedes les molesta Caro Es porque ustedes serán personas Que no tienen La disciplina que tiene ella Y que pasan más tiempo durmiendo Que generando Queriendo cumplir sus sueños O sea Por eso se frustran Y les enoja Si a ella les hace sentir menos Trátenlo en terapia El tema de ustedes No tiene que ver con ella Que ella sepa En lo que es buena Y en qué no Y por eso lo quiere mejorar Eso es de artista Eso es de tenerla claro Te aplaudo Porque así hay que ser en la vida Ser sincero En eso soy genial En esto no tanto Y trabajan en lo que no tanto No hay que me dejen ustedes En los comentarios Qué dieron Qué les pareció Están de acuerdo conmigo O no Para que intercambiemos A mi opinión Es siempre en buen pedo Porque el hate No sirve de nada A mí realmente me encantó Me pareció increíble Fueron muy pocos Las inconsistencias que tuvo Digna de una semifinal Y para mí Fue la mejor La noche Fue la que menos Tuvo desafinadas La que menos caladas tuvo Fue la que más tuvo A nivel puesta dificultades Porque es verdad Y aparte A nivel dúo El de ella E Isabella Y para mí fueron las mejores Por lejos Hasta casi el video de esta semana Espero que les haya gustado Déjenme en los comentarios Qué opinan Qué piensan Y qué creen Con este video Les gustó O no les gustó Qué les pareció Y que me dejen Todo en los comentarios Para que hagamos El intercambio Saben que claramente Tienen que seguirme En mis redes sociales Que aparezco como Joelabadokey Para ver como Mi día a día Y obviamente Suscribirse Dejar un comentario Un me gusta Un corazón Y todo lo que les pido Siempre que ayuda Un montón Muchas gracias Por el amor y el cariño Siempre en serio Se los agradezco Que tengan una hermosa semana Pásenlo bien Disfruten Hagan lo que aman Es lo más importante Y nos vemos En el video De la semana que viene ¿Vale?